Música Hola, ¿ahí se escucha? Hola, ¿ahí se escucha? Sí Me rompieron el auto Che, me rompieron el auto, boludo Hijo de puta Argentina Vení, vamos a llenar los mecánicos Igual, ¿cómo andas si está roto? ¿Vos lo ves bien o lo ves mal? Yo lo veo como la mierda el auto Yo lo veo re planchado Andale ¡Salí, protudo! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Cierro para que no se llene de gente Dale, muchas gracias mecánico Escuchame Joel ¿No podés arreglármelo de paso y cambiar el colorcito del auto? Sí, obviamente, Michelle Facilitame la llave, así ya lo llevo a... Ahí está Está puesta la llave Bababoy Fua, qué fuerza, che De puro laburar, va Tengo los colores allá al fondo Voy viendo por mientras cuente de esa mano a tu ché No, amigo, y este reno 12 Terrible mierda Ok, ahora lo veo bien Eh, como que mierda, no Está re lindo Muchas gracias, eh Agradecido Perfecto Está joya Boludo, están todos Están todos con bicicleta encima Nunca están en Argentina, boludo Vamos a cargar nafta No, amigo, no hay nafta La puta madre Bueno, la relleno yo Está aprendido a manejar Dejalo ahí, ahí está No tengo nada más Bajate Agarra acá el coso De nafta Clic derecho Y cargalo Ahí se está cargando Sí, sí, sí Se está cargando ahí Ya está Estamos full, pa Vale, pa Vamos a pasear Mirá, por acá Acá tenés el cine Que ven cuando se ven películas Que igual me parece Está más cerrado Al antro este Y por acá tenés el arcade Mirá, este es el arcade Mirá, vos me estás mostrando La zona linda del país Yo quiero ver la favela Oye, pará Bueno, pará Primero te quiero mostrar La zona linda, boludo ¿Cómo va a ir a la favela de una? Si no, re mal Re mala presentación Esta que pijaé Pará Yolazo Uy, boludo Se hicieron paraguaya En las puertas Con razones de pará ¿Qué es esta mierda? No sé, boludo Una tienda de minerales O como una joyería ¿No escuchá eso? ¿Qué puso el senso? No sé, amigo Acá en el mecánico En la calle Tocando para te ir Lo de Eduardo Lo de Eduardo Es porque Era terrible carnicería La heladería, boludo No era el empleado ¿Querés algún helado? Te compro Toma, te doy un poco de plata Super queridito Había un loco sentado, boludo Te iba a decir Los que están sentados Tipo, no son NFC Son gente pota No, es gente pota, boludo Quiero que veas Esta tecnología Primero Me cogí a mi abuelo ¿Qué es esto? Vamos a ver al individuo ¿Al loco que está sentado? Siga ya, siga ya Hola ¿Parece los abuelos que se sientan en las veredas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás linda Ah, acá está el día, boludo Enfrente del cosa está el día Está más careta Para, mirá Acá va a entrar el barrio careta Acá sí, boludo Acá está el barrio de los millonarios Lo que ya se ganaron el juego Mirá la casa esa Uy WTF Mirá la casa moderna este, boludo WTF WTF, boludo No tiene rejas WTF ¿Y este? Uh, mirá el Farai ¿Y este? A ver Hola Hola Mirá la casa Che, estás cotizado, bro, eh Un cheque Me quedé pobre por el terreno, loco Pero Se recuperó con el ¿Cómo te ganas la vida? Y Vendiendo libros Vendiendo Vendiendo libros Mmm Mirá que ese traje de Scarface No lo tiene cualquiera, eh No, no Tampoco un terreno En el barrio Cheto Tampoco no lo tiene cualquiera Si me querás Resquitra, boludo Te doy permiso No te doy nada Pará, quiero ir a la casa de los car, boludo Un viejo de campo Tiene una casa de la san puta Este, boludo Acá está el don Oscar Se re metía Hola Buenas Buenas ¿Cómo le va, señor presidente? Buenos días Pasamos a ver nomás ¿Se encuentra el señor don Oscar? Está intentando entrar Pero lamentablemente no puede Por el ser río Ah Está ahí en la aduana Revisando Me dijeron que pasó un par de cosas raras en la aduana Y lo metieron Ah, se tiene que hacer el hisopado Por el COVID Amigo ¿Nos podés mostrar la casa? Porque para Para JNTV Obvio, obvio No es la casa, pa ¿Cómo se ganan la vida acá? A ver qué hacen Yo la verdad tengo dos campos Y Están re cotizados Dos campos Esos lentes negros y esa barba dicen otra cosa Tiene una pistola en el costado Che, ¿por qué tenés una pistola? ¿Por qué tenés una pistola al lado? Tiene un diálogo en el costado Bueno, no importa, ignorémoslo Aquí tenemos el comedor ¿Comedor? Muy lindo ¿Por qué tantas sillas? ¿Qué hacen juntas acá? Rompen la cuarentena Acá hay varios platos puestos ¿Vine alguien acá? No, no, no Quedan por las dudas Che, no tenés Disculpá que te moleste ¿No tenés un termo para ser un mate? Tomá Porno, no, living este Pero está lindo Aguanteme Hola Hola, bueno Te quedé atrapado en la fogata No, no sé Vos tenés una remera de boca Me da desconfianza eso, amigo No, no sé Hermanastro Te quedé atrapado en la fogata Amigo ¿Cómo andás, don Ocar? ¿Andás conmigo? ¿Qué andas, amigo? ¿Qué andas, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué andas, amigo? Te lo trajo Sí, sí, me metieron dos días en cara ahí Pero salí en dos días porque soy un imputable, amigo No te hicieron nada en comisaría, ¿no? Por las dudas, ¿viste? Me cayó con el jamón varias veces Pero bueno, no lo caes ¿Por qué te lo traje? Oscar Mirame, amigo ¿Cómo se gana la vida de usted? Están haciendo todo tipo de trabajo ¿Todo tipo de trabajo? Desde campo como Hasta ahí Hasta la panadería que tengo en el En el shopping En el shopping Tengo... Estoy trabajando, dije, como... Con bullos Para poder comprar las cosas que tengo hoy en día ¿Me podría mostrar una? Sí, venga, venga El bullos Bueno, si quieren terminar de ver la casa Porque la hemos alleglado ¿Alleglado? Muéstrame, muéstrame la casa El ascensor este baja para... Fuá, tenía un ascensor en la casa Para... Para el garage ¿Estás cotizado usted? Ah, bueno... Mirá esto... Lo que es tener en los campos, boludo Oscar, plantaciones de qué tiene usted? A ver... Eh... ¿De remolacha? ¿De remolacha? También tenemos... Remolacha, a ver... A ver... Tengo mi familia también en la granja Venga, presidente, aquí está... Ah, bueno... No pregunte por qué hay tantos conos No pregunte por qué hay tantos conos Aquí está la... La sala para enfriar los... Los chuletones Los parientes Era re carita Y bueno, patrón, es lo que hay Ah, se pasa Venga patrón Aquí arriba La otra sala está... El lavadero El lavadero para lavar a plantar Un lavarropa para cada remera Sí, literal Ah, bueno... Eh, Oscar, ponete el poncho, porfa Ponete la gofanda, Oscar Ahí me pongo, espere Hola amigo, estamos en stream... ¿Qué hace? Ah, ¿se puede usar la compuesta? Sí, se puede usar Sí, no me pese la computadora, pibe ¡Ahí está! En el domero de gaucho ¿Va a empezar a hacer streaming, Don Oscar? Sí ¿Don Oscar Bebo? Posiblemente ¿Quién sabe? ¿Qué es esta carpeta en la computadora? Besonero ¿Qué significa todo esto? Ahí está Trabajo de informático Escoido Por eso, patrón Quiere venir a... La panadería Dale, dale, dale Dale, poné Dale, poné Jejeje Le da, le da, le da, le da 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 Le da, le da Le da, le da Le da, le da Le da Le da Le da Le da Le da La música, la música, la música Hey carajo boludo Este es policía, por ejemplo No se que hace vestido de boca, boludo Hey carajo, yo y había paredes jajaja la factura boludo la cara negra grío helado vamos al segundo piso esta hoja porno silla de compra gays no esta en ricada la silla 5000 mangos cada una WTF Amigo, esto es que onda, son la unidad cuarentena boludo, que carajos de onda. Uy boludo, tomé el vino y está todo re mareado. Están re duros. Uy, lo tiene re cortito el milico. Che, te está hablando el policía, amigo. Esta persona está arrestada por posesión de marihuana, por favor. Va re triste mirando hacia abajo. Pero, ¿cuántas ciudades son acá igual? Esta es la Paladium, esta es la capital. Después hay otra que tiene temática japonesa, la podemos ir en un rato. ¿Cómo no puedo creer que no haya una villa? Le voy a preguntar a alguien. Acá, mirá. Sweet Dream. No, amigo, el reino es enorme. Terrible el coso de pierna. ¿Qué es esa música que es, boludo? Fijate que querés, boludo. Callao. Pan, tostada, huevo frito, waffle, espagueti, lasagna, ensalada, sopa. Me voy a pedir un café con dos brownies. Hola. Qué cara, amigo. Qué cara y pela. Hola, sí. Me da... Con el orto. Me sirve dos brownies y un café. Te voy a pedir un taco con un vaso de agua. Ahí le pedí un taco y un agua, boludo. Es que un agua, no quería una gaseosa o algo de eso. Porque no entendí si había gaseosa. Después vi eso delatado. Sí, hay gaseosa, hay jugo y eso. ¿Querés que te cambie el agua por un jugo? Sí, cambiámelo. Bueno, dame un cupcake y un café. Y el agua cambiámelo por un jugo. De cualquier sabor. De cualquier sabor. El que tenga. Amigo, re virgo. Tenemos gente acá con ropa que no esté actualizada. Por favor, retirate. Retírese. Por favor. Qué armado, boludo. Estaba todo sucio y le echaron, boludo. Tirate, pibe. Una docena de donuts, pam. No, no, pero el taco es para él, eh. Claro, el taco es para mí. Escuchaste? Che, pelotudo, pero el taco es para él. El taco es para mí. La remaltratada. He tirado, viste, por un lado, por otro. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Che, ¿y cómo te va, Gian? ¿Cómo te va? Y viste cómo está el negocio. El dólar a los 150. Acá estamos, la lucha. Bancamos un segundito, bancamos un segundito. ¿Qué onda, chicas? ¿Tú bien? Estarás. ¿Tú también estos de boca? ¿Te gusta boca? ¿Quieren sentarse con nosotros? Somos dos también. No, amigo, ¿dónde tiene esa? ¿No hay un mod de drogas acá? No, pero te puedo pasar vino si querés. Toma un vodka. ¿No tenés burundanga? ¿Burundanga? ¿Qué es burundanga, man? La que se pone en el vaso que te duerme. Uy, no. ¿Qué onda? Hace mucho están por acá en el servidor. Qué pena. Hoy la pone. Primera fila, 700. Tercera fila, 1200. Segunda fila, 1000. Cuarta fila, 1500. ¿Qué? ¿Están las chicas acá? No sin P, hijo de puta, no sin P. ¿Qué onda, chicas? Por favor, hagan fila. Esperen a la... Disponemos de 40 asientos. Me va a querer y diga Cine Lido. Que tenga toda la publicidad esa de mierda que tienen los cines al principio, boludo. Ahora con el código de al reverso de la entrada podés llevarte unos premios. No. Che, ¿qué hay hoy en el cine? ¿Alguien me dice? Ni idea. ¿Qué está poniendo? ¿Qué está poniendo en película? Ordenadamente aquel... No, no me de la entrada, ¿verdad? ¿Qué apena? El Frijol Invencible. Película remasterizada. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué ponen Killer Mead, boludo? ¿Por qué ponen Killer Mead, boludo? ¿Por qué ponen Killer Mead? ¿Por qué ponen Killer Mead, boludo? What? ¿Por qué ponen Killer Mead?